Mozambique No te apures, no te agites, baila ahora Mozambique No te apures, no te agites, baila ahora Mozambique Te vi por la rampa, iba con Enrique, iban a bailar el Mozambique No te apures, no te agites, baila ahora Mozambique Si tú lo bailas, muy bien marcado, un paso adelante y el otro al lado Afrocan lo inventó para que baile toda mi Cuba No te apures, no te agites, baila ahora Mozambique Afrocan lo inventó para que baile toda mi Cuba Lo baila, lo baila Castillo, lo baila Enrique Qué sabroso, el Mozambique Castillo Afrocan lo inventó para que baile toda mi Cuba Papea pura No te apures, no te agites, baila ahora Mozambique No te apures, no te agites, baila ahora Mozambique